Señoras, señores, tiro de esquina para Defensor Sporting. Ahora el que defiende es el bohemio. Ahora el que quiere, el primero defensor, va al centro. ¡Gol! 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 ¡Gonzalo Freitas! ¡Por arriba! ¡En el primer palo! ¡El centro medido! ¡A la cabeza del volante ofensivo ahora! ¡Que fue arriba! ¡Y que conectó de forma magistral el golpe de cabeza! ¡Para abrir la cuenta! ¡En el minuto nueve! ¡Lo quería Defensor! ¡Lo buscaba por arriba y lo encontró! ¡El volante! ¡El volante! ¡Gonzalo Freitas abre la cuenta! ¡Está ganando Defensor! ¡Defensor uno! ¡Guardar cero! ¡Golazo de Cololo! ¡Ay! ¡Es un golazo realmente como dice Leo Muñani! ¿No? Porque fue un golazo? ¡Fue bueno por el centro además de Joaquín Valiente! ¡Precioso centro! ¡A la verdad! Va elaborada, trabajada en la semana porque arrastra marcas, Balboa, va al primer palo y después pegadito de él detrás en ese viejo trencito ese tren fantasma que tenía el parque Rodó detrás va Gonzalo Freitas notable, el cabezazo además le da ubicación, le da fuerza muy bueno el cabezazo al palo izquierdo no puede hacer nada Mauro Silveira bueno, se abre el partido esto es una buena noticia Defensor Sporting que era un poquito más ahora gana 1-0 Fútbol por Carve se abrió se van a venir ya las variantes que va a confirmar nuestro compañero Gerardo Franco el tiempo suplementario que no va a ser mucho más de 3 minutos 2-3 minutos no se paró tanto el juego si las variantes por ahí pero no mucho más así que bueno estamos en la recta final mismo del partido última vuelta de reloj estamos en 44 minutos del segundo tiempo tiene la pelota Defensor es la pelota que Valaria puede venir El Isari ¡Gol! 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 El del Defensor el argentino Fernando Isari el argentino Isari que en el primer tiempo fue de lo mejor que fue de lo más claro y en esta oportunidad con una buena habilitación al área chica lo dejaron de cara el gol y no perdonó la comenzó la comenzó Juan de Dios Pintano la terminó El Isari gana Defensor aumenta el Violeta que va a sumar de a 3 ¡Golazo de Golazo de Coloro! Notable la asistencia de Juan de Dios Pintano el número 15 que insisto siempre que es uno de los mejores laterales derechos del fútbol uruguayo notable como pisa el área prácticamente y viene la asistencia para Fernando Isari que exquisita la definición no precisó un remate de mucha fuerza ubicación de El Isari Defensor Sporting busca la copa pero con El Isari ya tiene el champán Fútbol por Carve